El Club Deportivo Azuqueca afronta este miércoles una doblecita mientras espera la confirmación de la gravedad de la lesión de Diego Zamora. Los rojinegros han entrenado esta mañana y esta tarde disputarán un amistoso ante la Lobera. En el horizonte, el estreno liguero de los de Alfaro ante su público, ni más ni menos que ante el líder de la categoría, un duelo que se celebrará el domingo a partir de las 12 horas en el San Miguel. En el aspecto extradeportivo, los azudentes siguen pendientes de los resultados de la resonancia a la que se sometió Zamora para conocer el estado real de su rodilla. Además, el club sigue sondeando el mercado para buscar refuerzos ofensivos, una zona mermada tras la salida de Buitrago y Guillermo.